Hoy en día este tuto se va a tratar de hacer un cerdito de esta manera y con sus alitas así, yo cogí este color pink y el color marrón que queda muy bien y esto lo vi en un video de nuestro amigo Coyote, Coyote algo así es su canal, bueno yo ya hice previamente agarran una bolita, de esta manera hacen una bolita así y lo que van a hacer es dar la forma, lo agarran así, dándole así y lo giran hacia abajo para dar la especie de la cara del cerdito, así lo presionan y dando, recuerden que el cerdito pues es gordito y solamente es gordito y este está como sentadito, así, ok, más o menos así, bueno, de ahí rápidamente nosotros agarramos de esta manera así un rollito y lo vamos a cortar en partes y ahí vamos a sacar las piernitas, las patitas y las orejitas, en este caso agarré uno blanco también haciendo la misma manera y lo corté así, entonces vamos a poner esto en el pecho, así, de nuestro cerdito para darle vida a nuestro cerdito, es realmente como para diferenciar que ese es el cuerpito, así, agarramos rápidamente el otro y así, presionamos un poquito y así, ok, ya rápidamente tengo cortado previos así y le vamos a poner acá uno que son las piernitas o las patitas, dos y acá colocamos otro acá también y de esta manera aquí y así vamos a ir avanzando y uno grande vamos a ponerlo en la parte de la boca así de este tamaño que es más grande, agarramos y lo presionamos, este está muy grueso, vamos vamos a agarrar la mitad y vamos a hacer de esta manera, así, ahí, ¿vieron? ahora rápidamente voy a comenzar con cámara rápida para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? no, 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 no. como acá pueden ver ya están listos los cerditos y se pueden ver así ahí está la colita todo y en este caso yo no le voy a poner alitas a este en realidad me gustaron como quedaron, están bien curiosos y chiquititos lo voy a usar como para celular o algo, ya después les pinto sus caritas y bueno, este es el el papá o la mamá la mamá y sus dos hijitos y este es así pues si ustedes quieren hacer rápidamente entonces hacen una redondela larguita y de ahí lo cortan con el cortador suavemente del tamaño que ustedes quieran la alita y agarran así y lo hacen así como para que tenga este corte y de ahí ustedes lo pueden pegar pero en este caso yo no lo quiero hacer de esta manera con alitas así nada más bueno ya después pintaré sus ojitos y espero les haya gustado el tipo ok nos vemos hasta el próximo video bye bye